En una población tan pequeña, si yo viniera y que las cosas debieran de cambiar, pero de cada uno de ustedes quienes se van a quedar, no existe la voluntad. Seguramente por mucho que nosotros quisiéramos hacer las cosas diferentes, nos vamos a lograr. El cambio tiene que empezar y debe de empezar en ustedes, debe de empezar en nosotros. Si queremos transformar, queremos cambiar, nosotros tenemos que dar ejemplo de poder hacer. Pero ¿qué pasa si en algún momento nosotros le damos la plena confianza por decir algo? Y no voy a ofender a nadie, los encargados de cobrar. Por ahí hay rumores que en muchos casos no están dando los tickets correspondientes en cada uno de los impuestos que la población paga. ¿Cómo queremos cambiar? ¿Cómo queremos mejorar? Si nosotros somos quienes contribuimos para que esa realidad no se dure. Yo les vuelvo a decir, es malo y no es correcto hacerlo quizás, pero en algún momento tendríamos que poner personas que estén controlando. Y eso no es correcto. Igual, mi forma de trabajar siempre he dicho, no debo de permitir que alguien tenga que estar detrás de mí para que yo haga las cosas. Hagámoslo con voluntad. Ayer estuvimos controlando a los encargados de limpieza y lo digo abiertamente. El informe que se me dio deja mucho que decir. Por eso yo lo decía el viernes, si alguien no se va a sentir cómodo con este grupo de personas, estamos libres. Se pueden ir. Nosotros no quisiéramos, si en los cuatro años no hubo presión, en los cuatro años no hubo exigencia. Eso terminó. No, a partir de hoy las cosas tienen y deben de ser diferentes. Yo no vengo simplemente o que yo me haya involucrado en el quehacer político solo para ver a ver qué se hace, o que traiga algún interés personal, algún interés económico, de ninguna manera. Yo creo que he venido con el deseo de que todos contribuyamos para que Patsum por lo menos empiece a encauzarse en un camino diferente.